Si estás viendo este video Seguramente a vos te pasó ayer como a mí A vos te pasó que en tu tiempo, en tu realidad, en tu conciencia Ayer los soldados de Zahal Los voluntarios que les acompañaban Hallaron los cuerpos sin vida De nuestros tres chicos secuestrados 18 días antes Seguramente a vos también te pasó Que se abrió como una grieta en el corazón Una sensación de rabia indescriptible Y te preguntaste, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Caramba, y podría haber sido distinto Podría ser que ahora vos no vieras este video Porque estuvieras en una realidad distinta En una realidad en la cual hemos aprendido A amarnos lo suficiente A expandir amor y solidaridad A intensificar el abrazo que nos une De modo tal Que cosas como El asesinato, el secuestro La humillación, el desprecio, la iniquidad No tuviera lugar entre nosotros Podría suceder Podría haber sucedido ¿Acaso también sucede? El problema es ¿Cuál es la realidad que te gana a vos? ¿Cuál es la realidad que me gana a mí? ¿Por qué en mi vida Sucede que el enemigo viene Y toma a una parte de mí A mi prójimo Y lo mata a sangre fría Y lo tira en un campo Y le echa unas ramas encima Y después Todas las fuerzas amigas de mi enemigo Están contentos Aplauden, regalan dulces Pero no te engañes El enemigo nunca es el que tiene la culpa La verdad siempre están las cosas con nosotros mismos Ay, si nosotros aprendiéramos a amarnos de veras Si nosotros nos diéramos cuenta De que el pueblo de Israel tiene que ser ejemplo Y entonces lo que voy a decir respecto del pueblo de Israel Es válido también respecto de El pueblo que conforman las células de cada quien Y es verdad también respecto de Todos los otros pueblos Y todos los colectivos Ay, si el pueblo de Israel aprendiera a hacer amor A hacer el amor Propiamente dicho A constituir una realidad llena de amor Si yo lograra Que no solo me consterne Cuando me secuestran Tres chicos de rostros inocentes Si yo lograra Sentir la misma consternación Cuando veo a alguien en el supermercado Contando monedas de centésimos A ver si puede comprar Algo que cuesta Medio dólar Si yo lograra sentir esa consternación Cuando veo en el asiento de enfrente a mí En el ómnibus Alguien con Rastros de lágrimas Sucándole una mejilla Caray, si yo lograra que me importe Si yo lograra entender Que ese que viene a robarme En realidad Merece Merece Mi piedad y mi misericordia En general Porque nadie Nadie comete un pecado Una transgresión Si no Si no tiene ruach stut Si no hay un Espíritu de necedad Conquistando su mente En serio Nuestros sabios En el Talmud Alguien tiene que tener La cabeza apagada Para venir a invertir esfuerzo En poner mala onda Y tratar de robarme algo O hacerme daño Como el Como ese inspector De la intendencia Pobre imbécil Que vino hace un par de semanas A mi casa Y como tengo Unos trastos En el pasillo Me gritó Y me puso una multa Pobre tipo Tendría que haber dicho yo En vez de despreciarlo Tendría que haberlo abrazado Tendría que haberle dicho Yo sé que tú No tienes en tu corazón Tantas ganas De hacerme daño Te sale Porque recibes mal Y das mal Recibes mal Y das mal Recibes mal Y das mal Percibes todo al revés Percibes todo equivocado Percibes todo torcido Cómo no vas a hacer daño Cómo no vas a ser torcido Ay si nos diéramos cuenta Ahora en Parashat Balak Akadosh Baruj Hu Miren las cosas que hizo Dio vuelta Balak sabe maldecir De modo inefable Balak sabe maldecir De modo que sus maldiciones De modo que sus maldiciones Se cumplen Y sin embargo Viene Akadosh Baruj Hu Lo somete a pruebas Tremendas Y lo subyuga Lo subyuga por completo Y le dice Tú pensabas maldecir Ahora vas a bendecir Y las bendiciones más altas Que recibe el pueblo de Israel Son de Bil'am Por el encargo de maldiciones De Balak Y entonces ¿Por qué mueren Una cantidad de gente En nuestro pueblo? Mueren por el agujero Que hicimos nosotros mismos En nuestro cerco de seguridad No por maldiciones de Bil'am Bil'am no nos puede maldecir Hashem no se lo permite Mueren de los nuestros Porque nosotros Nos dejamos tentar Por las bellas Princesas Moabitas Que vienen a prostituirse Con nosotros Vienen a prostituirnos A nosotros Y eso abre Eso abre Un agujero Por el que Todo el mal Se puede colar En nuestras vidas Y no es solo El enemigo de afuera Es todos los enemigos Es todo lo que Se vuelve enemigo En nuestras vidas Porque no amamos Suficiente Porque no nos importa Lo suficiente Porque no nos duele Lo suficiente Es el enemigo Que está en Asa Y que está en Ramala Y que está en Jebrón Pero es el enemigo Que está en la Knesset En el Parlamento Y en Casa de Gobierno Es el enemigo Que está acá En el corazón de piedra En los impulsos Y contraimpulsos De mi corazón Que no me dejan Ser suficientemente bueno Suficientemente piadoso Que no me dejan Invertir lo mejor De mis fuerzas Y mis recursos En hacer un mundo Más luminoso Y hermoso En círculos concéntricos Alrededor de mí Sus javerín queridos Hoy Tres de Tamuz Dime el Tamuz Aniversario de la partida Del último Rebe de Lubavitch Que tanto Pero tanto Pero tanto Nos enseñó Acerca del valor De Ahabat Israel Del amor Del pueblo De Israel Como cuestión Germinal Para el amor Del mundo entero Hoy Cuando estamos En Parashat Balak Y debiéramos Aprender de verdad A celar Unos Del bien De los otros A asegurarnos Cada uno De nosotros Que los demás Que nos rodean Están bien Y entonces Jamás Nos pasará Nada malo Hoy Les propongo En memoria De nuestros Tres muchachos De Naftalí De Gilad Y de Eyal Allén Venga sus muertes Para la elevación Del alma De ellos Y junto Con ello Para la Enmienda Del alma De todos Los que estamos Vivos aquí Y tenemos Que lograr Estar verdaderamente Vivos Tenemos Que lograr Evitar La necrosis De nuestra Propia alma Por causa De una vida Equivocada Tenemos Que evitar La necrosis De nuestra De nuestro País De nuestro Pueblo De nuestra Generación Para la Enmienda Del alma De todos Los vivos Y la elevación Del alma De los que Murieron Para que Despertemos Levantémonos Hoy Levantémonos Cada día Y con esa Intención Puesta Acá En el corazón Hagamos Una acción De bien Más Y otra Y otra Produzcamos Otra sonrisa Hagamos Que la Torá Que la luz Verdadera De la Torá Se expanda Un poco Más Por causa Nuestra Atraigamos Bendición Hábil De producir Geulá Hábil De producir En nuestras manos Redención Y quiera Allem Hacerse Eco De nuestros Cambios De nuestras Enmiendas De nuestras Buenas Acciones Haberim Queridos Un abrazo Y Libraja Para todos Sea Shalom